Mi víctima sabes que la mejoro, cada vez que rimo a voz te incomodo No voy a hablar por la oreja, ningún defecto, porque el defecto acuérdense en que lo tienen todos No hay que bardear a lo ponente, sino improvisar y fijarse lentamente O sea que, fijarse era vistamente, no sé qué onda, a mí está en mi mente Puede ser que yo rapeo, y sabes que me levo, yo que me critiquen por la espalda, chúpame la verga Me chupan los huevos también, porque voy a 100, sabes que me parezco un exime Tanto balazo, tanto retraso que tenés en tu cielo, o sea, date cuenta que mi mente la humaniza Solamente hermano, si, todos tienen defecto, pero mi hermano en Saiki da el estilo, yo te lo inyecto Porque vos querés hablar de perfección, en la improvisación, vos sos perfecto para un ojo imperfecto No sé si me entendiste, un ojo de mangao, por ejemplo, te lo digo, mi hermano, ya te vas El estilo que viene enseguida siempre es sincera, X-Men ven y solamente te dice que prospera Pero bueno, te lo digo, que ahora soy completo, soy X-Men, soy Wolverine, entonces acá yo soy Magneto Te dopego como quiero, si quiero te rompo los huesos, no pueden hacerlo enseguida Te digo, mi hermano, lo hago perfecto Aplazo hija, loco Aplaudí, es re feo Esa Ey, solamente te digo, te felicito Por estar en la final, me pareces un principito Porque no pueden hacerlo, enseguida te decapito Vos llegaste a la final, ahora de acá sos un mito Pero espera, solamente te digo, te voy a convertir, sos un mito que la leyenda hoy te vino a desmentir No pueden hacerlo, solamente voy a exigir, porque vos sos muy bueno, pero para rimar no tenés el elixir Le dijiste al lío que tenías el ritmo, pero yo solamente te digo, tengo los algoritmos Porque no podés hacerlo para poder ejacular, porque tengo el algoritmo para tu mente poder calcular Soy como Einstein, no pueden hacerlo en este stage Cada vez que tengo rimas, esta base ponele replay Que no podés hacer, Rocía, porque lo que pasa no entendieron Para la mente débiles es, cómo puede hacerlo Ey, sabes que día puedo progresar, pero no hay gran te voy a aniquilar Es un pajero, nombre a otro rapero, para el pelotudo sentirse original O sea, que no te das cuenta, el cerebro con mi mentalidad no aparenta O sea, que perder la cuenta Soy Einstein, no sé quién sé yo, un dibujito animado Porque mi flow que viene te deja paralizado Era un cuento, o era una vida Pero no me importa, porque te voy a matar con mi melodía Ia, a ver qué me vas a decir Nada, porque ya termina este fluido de mí O sea, que callate y no me digas nada Porque rapeo en fiola y lo hago así de 30 Yo nunca la demoro, porque te sé la banca Y cuatro manos como goro, te golpeo, te alabanca Que sé yo, de gutiola Un plazo Un, dos, tres, dos, uno Ganadoro, NICRAM